Esta semana te presentamos la receta para hacer unas deliciosas dobladas rellenas de pollo. Para preparar este rico plato debes tener cebolla, zanahoria, pollo, ajo, tomate, papa, chile pimiento, tortillas, sal y pimienta. Primero debes cortar el chile pimiento, cebolla y zanahoria en cuadritos. Luego corta el apio en rodajas y corta la papa y el pollo en cuadritos. Agrega la mantequilla al sartén y mezcla todos los ingredientes hasta que queden doraditos. Ahora rellena las tortillas con el pollo y los vegetales y dóblalos. Por último fríelos en aceite caliente. Y así quedan las dobladas rellenas de pollo. ¡Buen provecho!